Un grupo de ultranacionalistas georgianos irrumpió el domingo en un local vegano de la capital del país, Tiflis, lanzando salchichas y carne a los trabajadores y los clientes insultando a los presentes. Testigos citados este lunes por el diario local Georgia Toda y han relatado que unos 15 ultranacionalistas entraron en la cafetería, llegando a agredir a varios de los presentes, incidentes que se saldaron con varios heridos. Uno de los presentes ha apuntado que los ultranacionalistas entraron en la cafetería antes de que iniciara la proyección de una película, agregando que se fueran después de que llegara la policía. Otro de los testigos ha lamentado que los agentes no persiguieran a los atacantes y se centraran en los presentes, argumentando que lo hicieron porque llevaban ropa y cortes de pelo alternativos. Por su parte, el Ministerio del Interior ha publicado un comunicado para recalcar que varios testigos han sido interrogados, si bien ha dicho que aún no ha abierto una investigación oficial sobre lo ocurrido.